Bien, estamos en Cabo San Lucas en el Congreso Mexicano de Cirugía, Obesidad y Enfermedades Metabólicas, incluyendo el capítulo Latinoamérica de IFSO en el 2015 y estamos con nuestro nuevo presidente del periodo 2015-2017, el doctor Juan Arellano, nuestro nuevo presidente, pues le vamos a preguntar qué tiene planeado en estos dos próximos años para los colegiados, incluso colaboraciones con otros colegios. Un placer. Bueno, el Colegio Mexicano de Cirugía de Obesidad ya tiene una estructura realizada, más sin embargo el interés de estos dos años no solo es darle continuidad, sino darle un giro importante y hacer una estructura de educación médica tanto en línea como personal hacia todos los sentidos y llevar la educación médica hacia todos los socios. ¿Esto quiere decir que esperamos próximamente una página nueva y algo de medios sociales y modernizar un poco la página? Correcto, actualmente no nos podemos quedar fuera de todo esto, las redes sociales, los medios electrónicos es lo que viene, la tecnología nos está rebasando y creo que el colegio en ese aspecto nos estamos quedando un poco cortos. Vamos a crear una página nueva, una nueva plataforma de educación médica, ya se está desarrollando algunos programas en línea, pero vamos a crecerlos, vamos a crear un programa de psicología, vamos a crear un programa de actualización en cirugía bariátrica, todo viene eso a través de línea. Oye, otra pregunta interesante, el colegio está creciendo, pero creo que está creciendo mucho más los cirujanos mexicanos que están interesados en cirugía bariátrica, ¿cómo vamos a poder ser inclusivos? Bueno, el interés es mucho, desafortunadamente las opciones para poder llegar a un adiestramiento formal son pocas, entonces esa es la parte donde el colegio tiene que entrar, hay que tratar de enseñar, pero no hacer que la gente haga tan fácilmente ciertos procedimientos, sino formar más bien cirujanos bariatras completos. Y dentro del colegio tengo entendido que el doctor Fernando Cerón nos va a ayudar para formular algunos de estos planes. Correcto, el doctor Fernando Cerón es uno de los pilares para esta nueva mesa directiva, el doctor tiene una amplia trayectoria en lo que es educación médica y en la formación de cirujanos, no nada más cirugía general, sino cirujanos bariatras, tiene una escuela adentro en la Ciudad de México que ya forma cirujanos bariatras, entonces son nuestros pilares para poder desarrollar este tipo, nuevos proyectos. Oye, doctor, y ahora viene la pregunta del millón, ¿qué sedes vamos a, son secretas, nos podrías dar una idea, ¿qué sedes podemos esperar en los próximos dos años? Sí, realmente tenemos sedes diferentes, nosotros hemos tratado de generar y llevar un poquito lo que es la cirugía bariátrica a lugares diferentes que a pesar del gran auge que han tenido en diferentes áreas, cirugía bariátrica no. Nuestro congreso nacional el próximo año es en Chiapas, Chiapas es un estado excelente, formidable, tenemos el apoyo de la OCB de Chiapas que nos apoya para que estemos allá y vamos a hacer aparte un nuevo congreso, el de cirugía en diabetes, ese va a ser en Monterrey en febrero. Oye, y entonces, sí, porque ahorita, curiosamente, digo, todas las sociedades ya le agregaron la parte metabólica a sus colegios, pero esta cuestión de diabetes sigue teniendo un interés no nada más para los cirujanos, sino para el resto de los médicos. Ya ves que en Londres en septiembre es el DSS2, que es el Diabetes Summit que organiza Francesco Rubino, ¿no? Y la otra parte que me gustaría preguntarte es sobre los congresos como tal, ¿veremos algún cambio en el formato de los congresos, algo interesante para los colegiados? Esas son sorpresas que vamos a tener, yo creo que ha habido ciertas muestras de lo que vienen, ¿no? Y parte de eso es importante eres tú, este, lo sabes, este, tenemos, va, se ha hecho mucho sobre el pararse y hablar y la plática de profesor, ¿no? Creo que eso lo vamos a cambiar. Los temas de discusión, las ideas de gente que de repente no está aquí, que pueda opinar, la cirugía en vivo a distancia, pero no la cirugía vivo realizada en un lugar en donde llega el cirujano y se topa con todo diferente, ¿no? La cirugía desde su casa, con sus instrumentos y sus juguetes, ¿no? Excelente, muy bien. Bueno, pues de nuevo le agradecemos la participación a las empresas, especialmente a COVID-19 que nos está ayudando el día de hoy, patrocinando estas oportunidades, estos pequeños espacios al aire. Doctor Juan Arellano, felicidades, enhorabuena y esperamos ver cosas muy interesantes los próximos dos años. Gracias. Bueno, de nuevo estamos aquí en el Congreso de Cabo San Lucas 2015 e IFSO, el Congreso de IFSO Conjunto en esta bella ciudad y hoy estoy con alguien que no les tengo que presentar, amigo de todos, en todos los colegios y asociaciones de México está involucrado, le vamos a permitir que él nos explique, pero el doctor Fernando Cerón especialmente se va a encargar en el Colegio Mexicano de Cirugía, Obesidad y Enfermedades Metabólicas de darle una estructura fuerte y establecer un programa de adiestramiento formal de educación para el cirujano bariatra. Doctor Fernando Cerón, gracias por acompañarnos. Platícanos, ¿dónde andas estos días? ¿En qué colegios? Bueno, actualmente yo soy el profesor del curso de alta especialidad en cirugía bariátrica, reconocido por la universidad y esto es con la intención de tratar de preparar al mayor número de cirujanos jóvenes que están interesados en la cirugía bariátrica. Sabemos que hoy por hoy la cirugía bariátrica es una cirugía muy demandante que requiere de un entrenamiento muy importante y sobre todo formal, de tal manera que el compromiso es educar y preparar a los cirujanos jóvenes que vienen detrás de nosotros. Oye, y un comentario, si es preciso comentar que de alguna manera si sentimos el colegio nos estamos quedando atrás porque tenemos realmente pocos colegiados comparado a la cantidad de cirujanos interesados en cirugía bariátrica. Platicaba ahorita con nuestro nuevo presidente el doctor Arellano y estaba de acuerdo. ¿Tenemos algún enfoque para poder alcanzar a todas esas masas? Sí, claro. Esta es la idea de hacer cursos de alta especialidad. ¿Para qué? Para que sean cirujanos reconocidos y certificados para el mejor ejercicio de la cirugía y el bienestar de nuestros pacientes. Tenemos que tratar de certificar al mayor número de cirujanos que se están dedicando a la cirugía bariátrica, sobre todo para estar, como debe de ser, no lo podemos olvidar dentro de la norma y como les comento, muy importante para la seguridad de nuestros pacientes. Doctor Cerón, otra pregunta interesante que se me ocurre ahorita. Bueno, si ya estamos en la cuestión educativa, ¿qué te parece el crear un libro de texto del Colegio Mexicano de Cirugía de Obesidad? No, pues sería, es una idea excelente. Afortunadamente en nuestro país existen muchos cirujanos de obesidad con una calidad y una academia extraordinaria. Y yo creo que es un proyecto que verdaderamente se antoja muy interesante y que me gustaría muchísimo colaborar y trabajar muy fuerte para que lo hagamos. ¿Un libro de cirugía bariátrica del Colegio Mexicano de Cirugía de Obesidad? Somos, somos, somos el país con mayor obesidad, incidencia de obesidad en adultos, el segundo más, este desafortunadamente en la edad pediátrica y definitivamente algo que sobresale de México es que tenemos muchos cirujanos de calidad y la intención es en los próximos dos años hacer estas interacciones internacionales con Estados Unidos, con los brasileños, con todo el grupo de amistades que tenemos. Precisamente ahorita que estamos en el Congreso estamos viendo algunas de esas amistades norteamericanos, brasileños. Probablemente podamos hacer algún tipo de combinación, un libro de texto de México, de mexicanos con invitados. ¿Qué te parece? Claro, claro, tenemos que incluir a toda la comunidad latinoamericana, ¿verdad? No quiero dejar de mencionar a la mayoría, pero el contacto, la hermandad que tenemos con los cirujanos brasileños, que dicho sea de paso, son excelentes. Podríamos en conjunto hacer nuestro libro. Oye, y un último comentario porque se nos acaba el tiempo. Ya sabemos que el modernizarnos es importante para alcanzar a cubrir todos los objetivos y las expectativas. Creo que ya hay algo de esto, pero sí hace falta establecer una sección en la página de internet educativa, no sólo para los cirujanos y los que están llevando cursos y los que están llevando adiestramientos, sino también para el paciente, porque México desafortunadamente no tiene la educación, la comunidad en general que tiene Estados Unidos y otros lugares. ¿Tenemos algo planeado para eso? Sí, yo creo que sería excelente, porque si bien es cierto que el colegio es para nosotros los cirujanos, pero nosotros somos los que atendemos al público, somos los que atendemos a la gente que tiene de esta necesidad. De tal manera que si nosotros tuviéramos una parte educativa para el público, para que sepa de qué se trata, cómo los podemos ayudar, creo que sería excelente. Muy bien. Bueno, quiero agradecer de nuevo al doctor Fernando Cerón, quien promete revolucionar la manera en que certificamos, no certificamos en México los cirujanos de obesidad. Bien, sigan viendo estos segmentos, estarán en línea en los medios sociales y obviamente en las páginas nacionales. Gracias por ver. Bien, de nuevo estamos con nuestra serie y ahorita estoy entre realeza. ¿Por qué? Porque tenemos el presidente de prácticamente todos los colegios y asociaciones de México. Estamos con Ricardo Blas y estamos comentando que él ahorita está involucrado en… Les voy a dejar que él nos explique en qué está involucrado. Actualmente soy el presidente del Consejo Mexicano de Cirugía General y presidente de la Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica y del Colegio Mexicano de Cirugía Endoscópica. Bueno. Estos son mis quehaceres actualmente. Ok. Bueno, y aparte el quehacer que nosotros nos trae a hacer estos videos es la relación que tenemos con Ricardo y con todos los colegios y asociaciones y con nuestro Colegio Mexicano de Cirugía y Obesidad. Platicábamos ahorita con nuestro nuevo presidente del colegio que hay un gran interés por la cirugía bariátrica a nivel nacional, a nivel mundial obviamente, uno por la demanda. Pero me interesa mucho saber algunas cuestiones. Número uno, tú como representante del Colegio de Cirujanos a nivel nacional y de los cirujanos que hacen la paroscopía, ¿qué es lo que pretendemos hacer en nuestro colegio para alcanzar esas masas? Lo primero es tener un entrenamiento formal a través de un programa universitario en un hospital de preferencia certificado con un grupo de pacientes y un grupo multidisciplinario que trabaje para esos pacientes. Es decir, no podemos llegar y operar en circunstancias incorrectas o inadecuadas ni en la vida pública ni en la vida privada. Es decir, las instituciones públicas pueden ser un buen soporte, pero la cirugía privada es más demandante. Ambas te pueden poner en riesgo un prestigio ganado a través de los años. Por eso lo primero que hay que hacer es un entrenamiento formal. Segundo, hay que estar con un grupo multidisciplinario, expertos como tú, expertos como todos nuestros colegas que aquí nos acompañan a este congreso y posteriormente darle un seguimiento a nuestros pacientes. Nosotros no podemos decir que hacemos bien nuestras actividades quirúrgicas hasta que no vemos perfectamente recuperado al paciente y le damos ese seguimiento. Si nosotros hacemos estos puntos, probablemente estemos asegurándole al paciente una cirugía que le va a arredituar mucho éxito, pero a nosotros nos va a dejar muy tranquilos. Es decir, que necesitamos entrenamiento formal. No es como se consideraba antes, te vas a un curso de dos días, regresas y empiezas a hacer cirugía bariátrica. Y lo has vivido tú, ¿no? Ahorita nos estabas explicando cuántas fases has llevado y completado para llegarte ahorita a considerar un cirujano bariátrico. Platícanos un poco de eso. Es correcto. Yo tengo 57 años prácticamente, en septiembre cumplo 57 años de edad. A mis 55 años me tuve que inscribir a un curso de alta especialidad en cirugía bariátrica en el Centro Médico Nacional 20 de noviembre del Issste. Avalado por una universidad como es la UNAM, con un programa perfectamente establecido, con un presupuesto federal que tiene el Issste para estos pacientes. Y ahí durante un año hacer todo el entrenamiento, desde llegar en la mañana, pasar visita, tomarle muestras a los pacientes, ir a ver los drenajes, cuantificar los mismos, vigilar la evolución, levantarlos a caminar, etc. Después, presentar nuestros casos. De nuevo de residente. De nuevo de residente. Presentar nuestros casos. Una vez que están presentados, establecer los planes que vamos a realizar, entrar a las cirugías, darle seguimiento a los pacientes. Esto es lo que hay que hacer. No podemos nosotros en ninguna etapa de nuestra vida llegar por un arribismo a colocarnos en una circunstancia que no nos corresponde. Tú te has ganado un prestigio y el prestigio se obtiene a través de los años. No podemos llegar nosotros a querer establecer con un curso de fin de semana un entrenamiento y regresar a nuestro entorno hospitalario, sea público o privado, a querer operar a estos pacientes porque se nos van a complicar. Y hay complicaciones serias y hay muertes. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Claro, definitivamente. Bueno, Ricardo, y afortunadamente tenemos en la mesa directiva del periodo 2015-2017 en el Colegio Mexicano de Cirugía, Obesidad y Enfermedades Metabólicas. Y nos platicaba no solo el doctor Arellano, nuestro presidente. Acabamos de platicar con el doctor Fernando Cerón, quien también es otro de los muy involucrados en la vida de los cirujanos a nivel nacional. Y estábamos proyectando a futuro, en los próximos dos años, todas estas iniciativas que se van a ser educativas. Estamos muy contentos que estés involucrado activamente con el colegio y te queremos pedir de favor que nos ayudes a precisamente estos videos y la página de internet nueva que vamos, el sitio nuevo que estamos haciendo interactivo, a no solo mantenerlo entre el colegio, sino a todos los cirujanos nacionales que sepan que existe un colegio de cirugía y obesidad y las noticias que vamos a estar emitiendo. ¿Qué te parece? Es una excelente forma de transmitir la necesidad, primero que existe, de que tengamos una comunicación abierta y directa. Segundo, comunicar la realidad y la verdad, porque esto tal vez es lo que a veces nosotros no entendemos bien desde otros ángulos. Y tercero, la difusión y la educación médica continua es una obligación de cualquier asociación médica que se precie de ser importante en nuestro país y el colegio ya tiene un lugar muy bien ganado. Y una última pregunta, y te lo pregunto porque siempre hay la inquietud de cada uno de los sectores de la medicina por certificarse y tener un certificado de consejo. Platícanos un poquito, ¿va a haber o no va a haber? ¿Y quién va a ser el órgano certificador? Ya no hay vuelta de hoja. El órgano certificador es el Consejo Mexicano de Cirugía General que actualmente presido. Y no hay vuelta de hoja porque el colegio fue a pedirnos al consejo que seamos nosotros el órgano certificador externo. Y ustedes son los que aplican las tres etapas. Es decir, llegan los documentos con todos estos avales que ya platicamos. Segundo, se les hace un examen escrito y un examen oral. Tercero, se visita en su entorno hospitalario el cirujano para verlo operar. Y una vez que ha completado estas tres etapas, en ese momento se le emite su certificado por CONACEM, que es la Comisión Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, que hoy entregaremos a los nuevos cirujanos certificados bariatras. Solo hay 74, como tú, cirujanos certificados. Es decir, en este momento y por ley, por norma oficial, no tendrían que estar operando nadie que no tenga esta documentación. Sin embargo, estamos ajustando todos estos entornos para que más colegas y más asociaciones nos envíen a sus cirujanos que hacen cirugía bariátrica para poder pasar estas etapas. No hay vuelta de hoja, eso es lo que hay que hacer. Bueno, de nuevo quiero agradecer la presencia del doctor Ricardo Blas. Una, probablemente una pieza crucial en este nuevo proyecto que tenemos del Colegio Mexicano de Cirugía de Obesidad, en tener una comunicación estrecha con todos los cirujanos de México. Se nos acaba el tiempo, síganos en YouTube, síganos en los medios sociales y obviamente en la página del Colegio Mexicano de Cirugía de Obesidad.